Sobre este caso en particular habló el fiscal del estado Uriel Carmona Gándara y ha confirmado que justamente el asesinato de esta joven de 28 años de edad ahí en la unidad Río Mayo de Cuernavaca si se trató de un ataque directo y no de un asalto dijo que en el lugar se encontraron todas las pertenencias de la joven bueno también en torno al tema de que se está refiriendo a través de redes sociales que este hecho pudiera estar relacionado con la delincuencia organizada Carmona Gándara aseguró que ya se trabaja en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Pública para confirmar o descartar esta línea aunado a ello dijo que el hecho se sigue a través de la aplicación de los protocolos de feminicidio sin embargo bueno fue reiterativo en señalar que se trató de un ataque directo podemos aseverar sin lugar a dudas que no se trató de un robo no se trató de un asalto esta víctima acababa de cenar en un restaurante cercano para posteriormente ingresar a un cajero un cajero electrónico a retirar una cantidad de dinero y posteriormente en compañía de otra persona del sexo femenino habrían llegado a la farmacia del ahorro cuya ubicación ya se conoce y recibió un ataque que fue completamente directo en contra de su persona no se trató de un robo puesto que sus pertenencias sus saberes personales estaban en el lugar del hecho su bolso, el dinero, el numerario que había retirado del cajero momentos previos y su teléfono celular y bueno tenemos en las primeras indagatorias en estas primeras horas pues determinado que no se trató de un asalto ¡Gracias! ¡Gracias!